Mi postura, desde luego, yo soy una persona que respeta la vida. Ustedes saben que soy un apasionado de la doctrina de mi partido. Y desde luego que es uno de los postulados que a mí me hicieron estar en donde hoy estoy por el respeto a la inminente dignidad de la persona. Y bueno, pero esa es mi postura. Mire, yo no puedo, cada quien es responsable, ¿no? En mi caso, los principios y la plataforma de mi partido, pues es algo que yo defiendo desde mi trinchera, pero no soy quien para juzgar a los demás.